El presupuesto del Estado se compone por tres presupuestos, el presupuesto central, los presupuestos locales y el presupuesto de la seguridad social. Este presupuesto se compone a su vez por la contribución a la seguridad social que pagan, tal y como se explicaba ahí, las entidades empleadoras por todo el personal que tienen que es beneficiario de la seguridad social. Lo paga la entidad, no es la persona. Lo paga la entidad, no lo paga la persona, que es el que se conoce como el 12,5 o el 14%, que ese es el que paga la entidad. Pero la contribución especial a la seguridad social es el aporte que realizan las personas, en este caso los trabajadores asalariados, que con ese mismo fin, que también nutre el presupuesto a la seguridad social. Que para muchos es nuevo, pero ya algunos lo estaban haciendo hace tiempo, ¿no? Sí, la contribución especial a la seguridad social, no sé si recuerdan que inició por las empresas, por el pago por resultados y por algunas unidades presupuestadas que en un primer momento tuvieron un incremento salarial. Maestros, médicos, juristas. Sí, y ahora se ha generalizado, que además está establecido así en la ley 113 como parte de la gradualidad de los impuestos, de los aportes, que ahora se generaliza por la reforma salarial a todos los trabajadores asalariados. Ahora este presupuesto a la seguridad social es un presupuesto deficitario, por eso decíamos que lo componían tres elementos, la contribución que pagan los empleadores, la que paga el empleado, y también la subvención que el presupuesto del Estado pone a ese presupuesto para poder garantizar los beneficios y la protección de los trabajadores. Por ejemplo, para el año 2020 se proyectó que se conforma este presupuesto por el 85% por estos dos pagos. Y la diferencia que asciende alrededor de 1.151 millones es lo que transfiere el presupuesto central a este presupuesto para poder garantizar las prestaciones de todos los asistenciados que tenemos hoy. No solo los asistenciados, porque recuerden que la contribución también garantiza el pago a corto plazo, por ejemplo, los certificados médicos, las licencias de maternidad, y bueno, también la jubilación por edad, la pensión por edad. ¿Y qué diferencia tiene contribución a la seguridad social? Es decir, contribución con el término impuesto a los ingresos personales, y este impuesto a los ingresos personales, ¿cómo es que se factura, que se ejecuta directamente? Bien, la contribución tiene, como ya explicábamos, un destino específico que además se revierte a favor de la propia persona que realiza el aporte. El impuesto también es un aporte que se realiza, pero en beneficio colectivo. Nosotros siempre decimos que no tiene una contraprestación específica, es decir, que usted realiza un aporte, pero en ese momento usted no conoce el destino real de ese aporte que usted está realizando. La seguridad social usted va a pagar ahora, pero después recibe el beneficio. Pero sabe que eso va destinado a ese fin, no es el mismo caso de los impuestos. Y en este caso el impuesto sobre los ingresos personales graba, y lo vamos a explicar porque también en otras de las preguntas que ya escuchamos, vamos a tener lo que repetir ahorita, graba el total de los ingresos personales que recibe la persona. En muchos países se le llama impuesto sobre la renta de las personas físicas, y ese es el caso del impuesto sobre ingresos personales, que ahora nosotros, Randy, queríamos explicar, porque también ha suscitado muchas dudas, eso que se explicaba de que sí es el mismo aporte, que sí es un 8%. Tienen destinos específicos, pero nosotros decíamos, tiene diferencias con lo que se venía aplicando, porque además el impuesto sobre ingresos personales ya se venía aplicando, y se aplicaba con un mínimo exento de 2.500 pesos, o un mínimo exento no, a partir de los 2.500 pesos usted debía pagar el impuesto sobre ingresos personales en los porcientos similares a los que se establecen hoy, el 3 y el 5, pero con escalas diferentes. Gracias.